Hola, ¿qué tal? Yo soy Holly Vargas. ¿Sabían que los duendes no solo son protectores de su casa? Así es, estos son seres terapéuticos. Unos expertos los usan para ayudar a sanar y recargar energías a personas que sufren de estrés y depresión. Además, también usan piedras enigmáticas. En Detalle Impacto, les mostramos cómo. La verdad, yo no tenía conocimiento de los duendes porque nunca las llegué a creer, porque tampoco me introduje mucho a lo que es los duendes. Así como Mabel, son muchas las personas que hasta el día de hoy no creían en duendes, pero algo hizo que cambiaran de opinión. Me han abierto los ojos, me han abierto los ojos de quiénes son, de qué significan, qué simbolizan, que no son algo malo, sino todo lo contrario, son seres que te pueden proteger. Es que en la tienda Jumataki, en la zona sur de La Paz, se llevó a cabo un taller de activación con duendes, donde cada uno de ellos elegía a su participante y con oraciones y meditación lograban conectarse. Casi siempre vengo para un tema de sanación, así que estaba súper tranquila y segura. No sabía cómo hacerla, pero me ha dado la seguridad, el manejo y como que las intenciones, es que uno tiene que sanar, entonces le he dado toda la intención a la vela para que esta fecha me ayude a corregir eso que tengo que sanar. Quienes participaron de esta activación se sintieron renovadas, porque estos elementales las limpiaron de sus malas energías. Están seguras, ahora podrán seguir adelante con sus proyectos, todo, gracias a estos seres mitológicos. La energía es real, existe, somos energía. En realidad ya tengo 37 duendes, he empezado de uno en uno y ahora cada vez que vengo me llevo de dos en dos, son como para mí, son entes de protección. Desde La Paz Bolivia, Bernabé López con las cámaras de Kimberly Maita. Muy pronto este grupo de terapeutas junto con los duendes estarán realizando una sanación colectiva en el lago Titicaca. Nosotros seguiremos de cerca este suceso. Yo soy Holly Vargas, la boutique que me viste es alta pinta y esto fue todo aquí en Detalle Impacto.